Hoy no es un día de fiesta Se va Pedro Zurita, nuestro gran alcalde, nuestro buen amigo Se va porque a los buenos, siempre a su lado los quiere el señor Ya te vas para siempre, en medio del clamor De todos que en ti vimos, al hermano, al profesor Y no solo los guachanos, lloran porque te has ido Hoy el Perú ha perdido, al más grande y buen amigo Pedro Zurita, tú no te has ido Vivirás para siempre en el corazón de todos los guachanos Esa persona humilde, que hizo del servicio su gran vocación Siempre al lado del pueblo, con los que más sufren, vivió su dolor Hoy al partirnos le da, ese gran ejemplo que fue su valor Para enfrentar la vida, con gran fortaleza y con decisión Ya te vas para siempre, en medio del clamor De todos que en ti vimos, al hermano, al profesor Y no solo los guachanos, lloran porque te has ido Hoy el Perú ha perdido, al más grande y buen amigo Mi buen amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video